Carlitos Huerto para la Villa Deportiva de NXV, como siempre con toda la difusión del deporte. Bueno, contamos un poco del gran festival que se va a dar hoy acá en el Club Social y Deportivo Sarmiento. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá muy motivados. El primer festival del año, así que hemos trabajado arduamente para este evento. Y bueno, esperemos que se haga todo bien. ¿Expectativas para tus pupilos? ¿Cuáles son? Y siempre la mejor, ¿no? Tanto los chicos que pelean con los pibes míos tienen la misma expectativa, que es ganar. Para eso se entrenan. Así que bueno, estamos en ese proceso. Recién empieza el año y tenemos mucho por delante. ¿Se están sumando nuevas promesas al boxeo local? Sí, sí. Entre ellas hoy pelea Juliano Pascuales, que va a ser su segunda presentación. Y bueno, todo bien por ahora con él también. ¿Ves con Chava para que alguno llegue a corto plazo al profesionalismo? Sí, bueno. Hoy van a pelear tres referentes de Carlos Paz, que el próximo año van a ser profesionales. Laurita Gigena, Axel Peralta y Santiago Cáceres. Es decir, este es el último año que hacen de amateur. Así que bueno, estamos haciendo ese paso, ¿no? Que es tan importante que es la transición al profesionalismo. La idea es mantener este evento con una o dos fechas en el invierno, también acá en Sarmiento. Pensamos hacer mínimo cuatro en el año. Así que bueno, esperemos poder realizarlo, ¿no? Carlito, gracias como siempre, amigo. No, gracias a vos. Muy amable.